Hoy os voy a enseñar cómo podéis en vuestro móvil Xiaomi subir el volumen de los auriculares e incluso darle mucha más potencia. Fácil, rápido y gratis. ¡Quedaros porque os va a molar! Como os comentaba en la intro, subir el volumen es muy fácil, lo que pasa que el móvil por defecto, si por ejemplo lo tenéis puesto en España, que es vuestra región, o en mi caso es mi región lógicamente, hay que cambiar simplemente la región, ahora lo veremos en la siguiente captura, y luego entrar en un menú especial. Puede cambiar un poquito según la versión de MIUI que tengáis en vuestro Xiaomi, pero bueno, más o menos tampoco cambia mucho. Seguid estos dos pasos y vais a flipar lo que cambia el móvil. Vale, para hacerlo súper sencillo, nos tendríamos que ir a ajustes, ajustes adicionales, y en región, lo primero que tenemos que hacer es cambiarla, por ejemplo, a Andorra. Vale, Andorra sistema, perfecto. Y ahora que tenemos como si dijéramos la normativa del móvil cambiada, ya podemos acceder a funciones especiales en la parte del audio. Y estando en el menú sonido y vibración, nos iríamos abajo del todo a efectos de sonido. Lo primero y más importante, conectar los cascos. Si no veis que está todo bloqueado, y en cuanto le pongo yo los cascos, ya se pueden activar todo. Bien, ajuste de volumen. Tendríamos como si dijéramos, lo podemos desactivar o activar, y luego una vez en el sistema podemos elegir los tres tipos. Hasta 30 años, de 30 a 60, le dan un poquito más en los tonos agudos, porque se supone que ellos son un poquito menos, y más de 60 le dan mucho más volumen para que se oiga mejor todavía. Cuando tengáis los auriculares puestos, muy sencillo. Reproducís un sonido, utilizar con el preajuste, y aplicamos. Con esto lo que hacemos es aumentar un poquito más el volumen todavía. El ecualizador, podemos elegir diferentes tipos, si os interesa algún tipo de sonido especial, o alguna escala en concreto. Y aquí podríamos elegir dos efectos. Audio Hi-Fi reduce el ruido, y la distorsión incrementa la calidad de audio. Se oye muy bien, menuda diferencia. Pero no podríamos elegir ningún modelo de casco en concreto. Sin embargo, si yo lo desactivo, y activo potenciador de Mi Sound, podríamos incluso personalizar el tipo de auricular que estamos escuchando. Por ejemplo, normales in-air, o por ejemplo tendríamos los Airboots, o por ejemplo tendríamos los básicos, los Piston, o una edición a color, que es más o menos los que tiene todo el mundo. Yo en mi caso tengo, por ejemplo, los Mi Air Pro, para ajustar el sonido, o para aplicar el sonido, en este tipo de auriculares. Y la verdad es que se nota mucho. Bueno chicos, pues hasta aquí el tutorial de hoy. Ha sido fácil, rápido, gratis, como siempre. Espero que os guste dejarme un comentario aquí abajo, y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! Bueno, ¿qué tal? ¿Te ha molado el vídeo? Aquí te puedes suscribir dándole al botoncito, o al fondo del todo, si quieres tienes el último vídeo subido, para que no te pierdas ningún contenido.